Hola que tal sean bienvenidos a Veridaje su canal de bebidas en esta ocasión vamos a preparar una pantera rosa primero vamos a ocupar una licuadora en este vaso de licuadora vamos a agregar aproximadamente de 5 a 6 llenos entonces agregamos 1, 2, 3, 4, 5 como siguiente paso vamos a agregar 3 onzas de crema de coco agregamos la primera onza, la segunda onza, la tercera y última onza de crema de coco después tomamos nuestro jugo de piña y vamos a agregar 3 onzas agregamos la primera, agregamos la segunda y agregamos la tercera y última onza de jugo de piña ahora tomamos un vodka y vamos a agregar una onza y media agregamos nuestra primera onza de vodka, media onza de vodka ahora vamos a ocupar granadina, vamos a ocupar 3 cuartos de onza de granadina que va a ser lo que le va a dar el color rosa a nuestra pantera rosa y ahora lo llevamos a licuar ahora tomamos un vaso y en este vaso agregamos nuestra mezcla y miren esa consistencia delicioso, ese color rosa que le da la granadina a nuestra pantera rosa y así de fácil y sencillo es hacer una pantera rosa espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!